... Pasada las 6 de la mañana, un estruendo despertó a los habitantes del barrio Trianon en Envigado. Al salir, constataron que una vivienda cercana había colapsado. No, pues como a las 6 de la mañana, empezaron a sonar los bomberos y nos dimos cuenta que era por acá cerquita. Nos asomamos y ya pasaron unos minuticos, ya fue cuando se cayó la plancha o el segundo piso. Según organismos de socorro de Envigado, el desplome ocurrió, al parecer, por trabajo de construcción de dos torres de apartamentos, lo que generó daños y grietas en viviendas aledañas. Desde el jueves pasado se había ordenado la evacuación de 6 familias y tras el desplome del muro, la orden preventiva se extendió a 12 casas más. A ellos se les suspende el proceso constructivo, ya se arrancó con una infracción urbanística en la Secretaría de Planeación. A ellos se les permite única y exclusivamente hacer la estabilización del perímetro para que las viviendas no colapsen, pero no se les permite continuar con el proceso constructivo como tal. Lucía y William viven hace más de 40 años en el sector. Fueron evacuados desde hace 5 días y con lágrimas asegura que temen por su patrimonio. Ya que por motivo de la construcción de ellos fue que se ocasionó este desastre. Necesitamos toda la colaboración del alcalde y de toda la constructora, porque en realidad estamos totalmente afectados toda una familia. Bueno, nosotros llevamos 40 años aproximadamente. Nosotros lo que le pedimos a la alcaldía es de que nos ayuden a reubicar en una forma, en una parte que en realidad la familia esté bien, porque en este momento somos varias familias que estamos ahí. Por ahora la inspección local y la administración municipal frenaron las obras de las dos torres de 5 y 4 pisos respectivamente, hasta que las constructoras respondan por los daños a los afectados. Gracias.